¡Suscríbete al canal! Atención, atención que intenta Gutiérrez, encontró habilitado, ahora la gana. Buena pelota, intentaba encontrar a Stigridian. Y mejor la respuesta por parte de la defensa, este es Orni, este es el Real de Minas. En ofensiva, con Mendoza. Rebote, Panegas, detrás lateral, el local, Ortiz, va con todo el equipo de Cáceres, en busca del empate, ¡cabezazo! Complicado para Platense, tiene el campo de los 10.10 hombres. Se ve muy complicado, pero va a terminar, tendría que terminar con mucho exclusivo en este partido del equipo de Platense. Lo cierto es que va a tener más copia. Atención, y atención que está visitado Gutiérrez, espera Kabaeber quizá en el partido. Aquí sale Real de Minas. Va Ortiz. El volante cruza medio campo y toca en corto ahora con Kabaeber. Ruso ataque contra Liga Moscada. Nuevamente la rusa, le queda nuevamente ahora a Maradiaga contra Mayro Flores. Y al acento Maradiaga no, prefiere en corto atrás. Va Ortiz, ahora sí es Moscada. El surdo frente pelota para Oviedo. El guicho Guzmán, me lo paso largo. A campo contrario, le trajo por allá a ti, recupera. Ortiz. Boscada. El guarda es muy absurdo. Saco bien la marca de Flores. Sigue Boscada. Abierto por la derecha a Gutiérrez. Poco atrás ahora Gutiérrez con Pablo Ortiz. Buen partido del 6. Me ha gustado Ortiz hoy aquí en Dali. Gutiérrez. Alto. Nuevamente Pablo Ortiz. Nuevamente alto. Ahora hay Guzmán, el mal guicho por la izquierda. Ahora lo engañó bien, pero no lo concreta Wilmer Crisanta. Refirió colocación antes de potencia. Crisanta. Y después tapaba la oportunidad de la ventaja. Así que sigue con vida Real de Minas. Cortiz. Deja el corto a Tom Rodríguez. Nuevamente Cortiz. La pide ahí cerca Buscada. Buena la que hace Pablo. Le corto ahora con Oscar García. Caiga. Y que los otros hacemos reducirlo. Con la velocidad que tiene. Tuvo que haber tocado. Como la de los pelotas no se puede asociar. Vamos a ver si puede ser esto. Quintetor. Aquí este es Tom Pau Sports del partido. Si puedo atar. Con el cambio de nombre. Con el gol. Con el verrico viene Machuca. Hierro el brito, gana el rebate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!